Estoy en el circuito de Ferano y me han encargado a la difícil misión de domar los 720 caballos de este Ferrari 488 Pista. Un reto formidable, sobre todo porque va calzado con unas Michelin Sport Cup 2, que bueno, son semi-slicks y como veis el tiempo está un poco nublado y el suelo está mojado, así que va a ser difícil, pero seguro que nos lo vamos a pasar muy bien. Está mojado, sí, pero confío que el tiempo me dé una tregua y poco a poco el asfalto se vaya secando. Antes de ponerme en movimiento, analizo un caballino que entra a formar parte de la exclusiva familia de versiones especiales y aligeradas bautizada como Ferrari V8 Sport Special Series y las que puedes encontrar al mítico Ferrari 430 Scuderia o al 458 Speciale sin olvidar al 360 Challenge Stradale. Mide 4,6 de largo por casi 2 metros de ancho y 1,2 de alto, pero lo importante no son sus dimensiones, sino el peso. 90 kilos menos que la versión normal gracias al uso de la fibra de carbono y materiales ligeros en la tapa que cubre el motor o los paragolpes delantero y trasero. Su puesto a punto es lo mejor que ha inventado Ferrari en mucho tiempo. Todo está creado para hacerte sentir como un piloto de la escudería y la aerodinámica está trabajada al milímetro en el túnel del viento para ayudar a altas velocidades. Tiene 50 caballos más que el Ferrari 48 GTB gracias al uso de soluciones que vienen directamente de la competición, más concretamente del 488 Challenge. La relación de compresión es ahora de 9,6 a 1, increíblemente alta para un motor sobrealimentado. En circuito este coche es tremendo. Fiorano me espera y es hora de dar rienda suelta a mis instintos. Bueno, pues esta es mi primera vez aquí en la pista de Fiorano. Aquí es donde prueban los coches tanto de competición como los de calle, los ingenieros, los pilotos de Ferrari. Así que estoy muy, muy emocionado. Es una pasada poder estar aquí con un Ferrari. Tengo detrás de mí, nada más y nada menos que 720 caballos, el V8 más potente de la fábrica de Maranello. Siendo muy suaves con el gas, está mojado y vamos con unos semi-slicks, así que las frenadas las haremos suaves y también las aceleraciones, porque seguramente la trasera me va a decir enseguida dónde están los límites. La electrónica es más inteligente que nunca y te permite derrapar pudiendo frenar cada rueda de manera individual y modificar el torrente de par para que se convierta en un juego de niños. La suspensión es dura, pero sin ser insoportable. Los frenos tienen un tacto fantástico casi de carreras y la dirección también se siente más tensa, más directa. La puesta a punto para el circuito es simplemente brutal. El motor empuja con rabia y el nuevo sistema de escape es pura adrenalina. Es imposible no dibujar una sonrisa de oreja a oreja cada vez que se escuchan esos decibelios. Con los PILOT Sport Cup 2 de Michelin dando lo mejor de sí, alucino con la capacidad de tracción y aceleración de este 488 tan especial. No hay casi inercias, todo pasa muy rápido y todo pasa con una precisión de cirujano. Lo tengo claro, será el coche a batir en una pista entre los superdeportivos de 700 caballos. Se acaba mi tiempo en Fiorano y toca salir al trazado de una carretera de montaña. ¿Y qué tal lo hace aquí? Al fin y al cabo, este es un coche pensado también para gozar en situaciones como esta. Una de las cosas que más me ha gustado de este Ferrari 488 pista es su personalidad. No quiere gustar a todo el mundo, quiere ser divertido y eficaz siempre, aunque debas renunciar a la comodidad. Siempre se siente especial, siempre se siente totalmente eficaz. La amortiguación es más rígida que en un GTB, así como los elementos que ya te he comentado. Todo es más dramático, más tenso, pero funciona realmente bien gracias a un motor delicioso que se siente perfecto en cualquier circunstancia. A la hora de dosificar la potencia, este motor lo hace mejor que un V8 atmosférico, ya que tiene más par a bajas revoluciones. Es una auténtica delicia. Y llega el fin de la jornada y se acaba mi tiempo con un coche tan absolutamente adictivo. No se me olvidará el día de hoy. Gracias Ferrari y hasta la próxima.